En el alquitrán deja de hundirte potas Las calcetas puestas buscando una apuesta De sol por error cerré la puerta Toqueo quien es esa sombra muerta Juzgados el pasado por abrir ojos vendados Porque no se ven con ojos cegados Por estar cerrados apago el cigarro Por dejar un buen legado bautizado Con mi nombre, con la música impregnado Siempre fuerte A la intensidad donde tu verás el futuro es ahora No dirás jamás ya Porque no lo hice, quise La luz no es para siempre en un eclipse Viendo tu vida con ojos de pincel Apre la puerta quien ha llegado El MC que te acostumbraba a perder la inocencia con los dragos Plasmando ritmo y mal vocabulario De las sombras el error viene del hombre Pero levantarse de nuevo es lógico Así que no te asombre cuando suba de una Viendo escalera no ascensores No le den color cabrones que estamos bien dotados Dicen tenemos dones En realidad no creo estén equivocados Amigos que se fueron siempre seguirán a mi lado Dejaron más que un legado Y masificación sin dempar el ya no la conecta En el presentario díselo Súbele, 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 volumen, ve rastro Para que se mecle con miel, canto Para deshacerme de aquel sinónimo de espanto y tanto jugo, compa Súbele, súbele, súbele volumen, ve rastro Para que se mecle con miel, canto Para deshacerme de aquel sinónimo de espanto y tanto jugo, compa Arráncales la piel y verás lo que esconde No tengo nombre, que no te importe, ya son millones Es que es así, a cuantos caminantes voy a pasar Detrás de miradas se esconden vidas en este lugar Imágenes que guardaré sin un recelo Por si la encuentras voy y vuelvo, soy un pasajero Que trae más preguntas que respuestas había De sabio poco y sabrán de muchos que aquí hacen falta Lo terrenal se para un mundo vagabundo Mi canto es serio y sería por mi turno Dijo el tiempo pues que espere un poco más Detrás de la noche se encuentro la tumba Pasa mi vida en un segundo Nunca he caminado pa' estar solo en ese mundo Ni Dios lo que era pasó metido en ese asunto Ay, se baila solo en ese mundo Pasa mi vida en un segundo Nunca he caminado pa' estar solo en ese mundo Ni Dios lo que era pasó mi vida en ese asunto Hey, se baila solo en ese mundo Hey, na, 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 na Tantos querían hacer esto igual que yo Silbo, la ventana estaba abierta Me asome y de ahí no me despego No parará más la contienda, entiende Este es mi visión en el arpa En banda, en hip hop, one, love forever Motivos de estos ruidos raros Doña Tranqui, mantendré la guilera escuela En memoria al abuelo recuerdo con ver si me enseñan Vendrán tantas y tantas penas Te ríes al momento y después lamentarás Mientes mientras ya no hay más, compa No buscamos eso en Valde, venimos a cerrar Nacido del concepto más acústico que pude engendrar Fue un ideal donde me di sumido en el underground Esa barrera es por temor a quien nos cree alcanzar Satisfacción personal lanzar una semilla al mar Son letras que mantienen vivo Complicidad con lo auditivo y ser auténtico conmigo mismo No es por instinto, fueron sensaciones marcándote el ritmo En la cualidad constante me esmero desde el principio Súbele, súbele, súbele volumen de rastro Para que se mezcle con mi el canto Para deshacerme de aquel sinónimo de espanto y tanto jugo, compa Súbele, súbele, súbele volumen de rastro Para que se mezcle con mi el canto Para deshacerme de aquel sinónimo de espanto y tanto jugo, compa Deja de verte, la noche es adolescente Si no hay más que digas, deja el antifaz Humildad se reconoce al que entrega más capaz Vendrás detrás, sonido mezclado con verdad La población no suena nada mal Fenómenos de rap, cavernario sin das Súbele, súbele, súbele volumen de rastro Para que se mezcle con mi el canto Para deshacerme de aquel sinónimo de espanto y tanto jugo, compa Súbele, súbele, súbele volumen de rastro Para que se mezcle con mi el canto Para deshacerme de aquel sinónimo de espanto y tanto jugo, compa Gracias por ver el video.